¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu de nuevo con Laurel como invitada ¡Holi! Estamos aquí investigando unas cavernas bajo la mansión de los Hawkins Unas cavernas no muy... Tienen muy de dar la bienvenida O sea, unas cavernas ¡Qué pedazo cavernas, tío! ¿Se pueden montar aquí un parque temático? Sí, sí Los Hawkins, madre mía, yo O sea, las cavernas no están apuntaladas No sé, tengo muy poca experiencia en cavernas gigantescas en las que cabe un bloque de pisos El tiempo ha debilitado las estructuras Sí, el tiempo, el moho, asesino Uno de los dos ¿Me voy a caer algo? Luego, igual ahora no Pero luego así No me puedo ni asomar ¿Fueres de día? ¿Pero no era de noche cuando entraste? Igual estaba anocheciendo, creo No sé Profundo un poco Igual el juego se ha olvidado de eso Llevamos toda la noche en la mansión y no nos hemos dado cuenta Y eso es un nuevo misterio que investigar Ojo, las algas Madre mía Sí, ¿no? Las puedes cortar y hacerte sushi para toda la vida No tengo tiempo para registrarlas todas ¿Entonces para qué me das la opción de acercarme? Pero registra alguna, Anacleta Una al menos Sí, ¿no? A ver si va a venir otra vez el cocodrilo ¿El cocodrilo? Parece algún aceite animal Pero no de ballena, eso seguro Creo que ya sé dónde salen las lámparas de humo verde De aceite infinito Sí Y verde Llévate una Llévate una Y usala con la Con la nuestra, joder Es que vamos a ver La gente digo que si El monstruo se parecía al Pokémon que vimos dibujado Y alguien confundió eso con una ballena Es si alguien iba muy borracho Te quiero decir yo Por el número de ojos nada más Ya intuiría que muy ballena no, ¿eh? Muy borracho Había aspirado mucho de esto No podemos ni investigar ¿Son caquitas radioactivas? Pues igual Me extrañaré bastante poco Esta puerta se nos va a cerrar en la espalda En cero coma Te iba a decir, ¿aquí estuviste? ¿Qué pasa aquí? Joder, pasa que tienen aquí Anacleta Hombre, ha llegado Baje la voz, no estamos solos Dijo gritando Dios santo Dios santo ¿En qué me ha metido? Veremos Yo sigo adelante Usted intenta bajar por su lado Sí, hay un pasadizo Nos vemos abajo Esto tiene una pinta de ser el sueño profético ese Cuídese Un besito Al principio Bastante fuertemente sí Y además salió el policía y lo mataban Sí Ah, pues igual voy a tachar sueño Bueno, espera Voy a esperar a que sea profético Y ya luego tache el sueño profético De hecho cuando nos despertamos Dijimos Uy, están rezando ¿Alguien tiene un altar? Sí ¿Con algún espasmillo suelto? Sí, asumo que quieren Me iba a decir que igual lo sacrifican Pero igual está Absorbiendo algún espíritu o algo Lo veremos cuando lleguemos abajo Ten cuidado No te resbales Y te snookes Voy prácticamente a gatas Así que Tendría que ser una caída muy bestia Es que el limo Es traicionero, eh Por eso voy a gatas Para no caerme Creo que estamos en la zona del Hay que susto a un tiburón Es súper cuqui Ok Es como los Eldrazi de Magi Pero más cuqui I believe you Se ha guardado la partida Esto nunca es bueno Mira, está tu retrato en el altar No estás tan emocionada Pero es que está tu retrato en el altar Te han puesto una foto tuya Es un detalle Eso que son Vísceras pulsantes Una fosa común ¿Qué? Joder, Anacleta ¿Cómo que fosa común? O sea Anacleta tiene momentos De mucho Joder Cada vez que hay un vídeo Es como Que no puedo reaccionar a nada Yo en un vídeo ¿Por qué se refleja? Ah Anacleta Es que tú también Ah Por eso nos despertamos En la fosa común En el sueño El pozo del terror Estoy casado Estoy casada Igual sí Ah Uy Espera que Ah Que susto Un tiburón Ay que susto El mismo tiburón Espera, espera Es que le está dando Ataque de pánico Ataque de pánico Unas situaciones en cuotas Te harán entrar en pánico Oye tan rápido como puedas Corre, corre Tú vete Tú vete Que yo voy dándole a Sueño profético ¿Dónde está? Sueño profético Está al lado de sexo chungo Por si quieres hacer algo Con el tiburón En el sueño profético Salíamos por la puerta No, pues profetiza flojito Profetiza lo que puede Coge un alga De verdad Y te la pones en la cabeza Si no te ven Sí Ha llegado la hora Pronto serás uno de nosotros Si tu cuerpo y tu mente Están listos Sueño con ella Cada noche Tengo visiones constantes Es mi momento Está bien Demuéstralo Es como en mi sueño Pero no del todo Esto era distinto Encontré esta daga En los túneles subterráneos De la mansión de los Hawkins Su dueño la perdería Cuando se fue Con el resto de encapuchados Parece haberse usado hace poco En una especie de ritual Me confunde mucho Que el juego te da Texto Como quien dice Voces Y al mismo tiempo Texto de leer Y es como ¿Qué quieres que lea? ¿Lo uno o lo otro? Pues lo hemos hecho hasta ahora Tú lees la voz Y yo leo el otro Este chiquillo No entendía Lo que es un Tampax Ok ¿Ocultismo? ¿No se ha subido el ocultismo? ¿No se ha subido el ocultismo? Muy bien Muy bien Muy bien ¡Ah! Esto sube Encontrando los objetos No encontrarlos Te permite subir Solo se puede mejorar Descubriendo Yo creía que Encontrar los objetos Te dejaba Gastar puntos en esto No Aparentemente es que Encuentras una daga Y la daga te explica Lo que es un círculo de recesión ¿De recesión? ¿De crisis económica? Sí Uy No sé latín Bueno Eso es que no Pues no se ha subido esto No sabemos leer latín Pero no se ha subido el ocultismo Muy bien Muy bien Muy bien Pues oye De lo perdido Una biblia anotada Porque aquí ¿Sabes? Mézclalo todo Yo me he preguntado Si hubiéramos sacado la tirada De repente es el latín Y Kung Fu Esto estaba cerrado De la última vez Pero un poco pez Echocachitos Sí Por eso digo que Es distinto Porque ahí O sea No estaban las dos cosas Esas con bancos A ver Teniendo en cuenta Que mis sueños Y la realidad Se parecen Como un huevo A una castaña Yo que haya acertado Con el sitio Y con aproximadamente La presencia De peces reventados Me parece muy hábil Aquí fue donde Encontramos la luz En el Mira Me lo voy a poner Está tachado Ahora Aquí está Tu muerte En el agua Sí Que venga ya He cambiado Las cajas Las cajas son nuevas Noto Noto Un aceleramiento El elirte Del agua No Más que nada Para Que no se me Gastara No Baja Baja Ahora Es el mismo botón Que la rueda Y cuando pulso Rueda la rueda Oye Te dijo Que encontrarías Más cargas de aceite Y solo has encontrado Una Dice En los niveles Vale Esto es la visión El Bradley estará Al otro lado Y se lo van a cargar Oh Tú El que duerme Acepta Este soñador Bajo tu inmortal Sombra Tulu Ia Tulu Niz Nia Ftang Ay Yo eso Me sabía Ia Ia Tulu Ftang Otórgale tu carne Y acepta la suya Para que ambos cuerpos Sean uno ¿Están haciendo un profundo? Puede Otórgale tu mente Y acepta la suya Para que ambas sean una ¿Cómo vas a ser uno Con la mente de Tulu Gilipollas? Y yo Chupam Chupum Tupam Pam 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 ¿Qué a mí lo intentas? Éxtasis 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 No Otórgale tus sueños Y acepta los suyos Para que las sendas De vuestras almas Se conecten al fin ¿Pero cómo vas a conectar tu alma Con la de Tulu, cariño mío? Que eso es como conectar No sé Una lata de Coca-Cola Con el océano Yo me pregunto Si nos quedamos O sea Si nos acercamos Detenemos el ritual Y si nos quedamos Suerca Deja que su alma Te guíe hasta nosotros Al igual que tus sueños Le guiaron hasta ti En plan Vamos a dejar que esto ocurra Buh Shur Druk Bung This is Halloween Bung This is Halloween This Deja que tus soñadores Hallan en el camino Para que llegue el día En que por fin despiertes Sacatún Sacatún Bam 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 Que tum Bung Bung Que tem Bung Que tepe tepe Sacatún Que tum Bung Que tum Se dejeja Dejeje Me decían Me decían que era el elegido Y entonces salía corriendo Y entonces se terminaba el sueño Cerrado Había que intentar salir por patas De esta situación En la que claramente nos superan En número Y no tenemos armas Hombre tenemos Tenemos el tambax Es verdad Y tenemos una linterna Al menos Podemos Y tenemos la ira homicida De una detective En los años 20 El mundo es injusto Y el machismo Es demasiado prevalente En nuestra sociedad Incluso en nuestros días Los días siendo Los años 20 Claro Espero que esto cambie En el futuro Lo percibo En verdad Posees grandes dones Ni una palabra más Deja que te recorra De arriba a abajo Es Voy a tachar Sexo raro Oh tú El que duerme Rezamos Para que regreses Al reino de la tierra Creo que es a la mía Pero vale Ah pues igual Pues igual Eras tú Haberlo hecho tú Esta sí eras tú Esta sí Esta no Esta me gusta Me la como yo A ver Aquí es donde Qué sacrificio más putrido Era esto ¿No? Creo Algo así Sí Las voces Oye ¿Por qué ve un agujero En el suelo Y no hay vísceras Y dice Una tumba Una más grave Y ve 200.000 peces muertos Y no piensa Que simplemente En el agujero De guardar los peces muertos Tráeme más carne Sagrada Claro Ah de la ballena Supongo Todavía la están usando Pues han pasado 80 años ¿Qué hacéis? ¿Porciones macrobióticas? Uy Gente Con el símbolo loco en el pecho Sí No Este puede Medicina Muertos El ritual los ha matado Pero eso tiene algún sentido Ahí pone sectario durmiente Yo comento Igual Anacleta No es muy buena En medicina Yacen sobre una piedra helada Parece que están muertos Pero sus corpos No se descomponen Bueno que igual Se los han cargado Hace 2 minutos Igual hace 10 minutos Anacleta Que la gente no explota Como en plan En piratas del Caribe O sea No Están inmersos En una especie de coma Lo que está claro Es que estos hombres Han sido sometidos A algún tipo de tratamiento Que modifica sus características físicas Porque así es como habrá la gente No sé si aún podemos Seguir considerando a los hombres Oye Oye Si empezamos a entrar En el debate de género Y en qué es un hombre Y qué no es un hombre Anacleta Vamos a tener unas palabras Muy serias Aquí hay un textito Oculto No Otra vez esta escritura primitiva ¿Cómo que primitiva? Porque primitiva Si no se diferencia Tanto de los Pokémon Esos que eran letras O sea A mí que me parece Pero este Y este de aquí Yo los tengo en una Pokédex En un PC de Bill En las universidades de lingüística En las universidades de lingüística Usando como baremo Para saber si una escritura Es primitiva o evolucionada Una lista De todos los unknown ¿Cuánto se parece? Estamos listos para la ceremonia ¿Y tú protegido? No se parece mucho Gente moviéndose Su despertar se ha completado Se unirá a vosotros Dentro de poco Ya no sé quién es quién Pues todos son el sectario Podrían poner sectario 1 Sectario 2 Sectario de la piruleta Mira, aquí es donde Creo Nos despertamos o No sé No sé Parece que tiene mucha importancia Esta puerta Le han puesto muchas venitas Poci Cojo nalga Te haces maquis luego Vídeo Vídeo Que es lo peor Que puede ocurrir Que pelo más bonito Y bien cuidado Tiene Anacleta Que chaqueta de cuero Más elegante La corbata Medio suelta Aquí es lo de Sí Aquí va a aparecer El policía Y nos va a liar Bradley ¿Qué está haciendo aquí? He visto bajar A dos tipos De aspecto extraño No parecían tener Buenas intenciones Y el ritual ¿Lo has visto? Es que hijo mío Igual es más fácil ¿Por qué demoneses esto? ¿Te pilla de nuevas? Es que igual ha venido De otro sitio ¡Un intruso! ¡Mierda! ¡Alto ahí! ¡Policía! Ah, pues han sueltado ¡Alto! Uy Uy Pues no es Charles Hawking Uy, el señor Charles Hawking Sí que es Charles Hawking No, ese ha barbado No, ese ha barbado No, ese ha barbado ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Usted lo ha querido! Le ha dado la pierna Que sí que es Charles Hawking Sí Uy Bueno, ahora mismo Charles Hawking Con tres agujeros de bala Con ese peinado Tiene que ser Charles Hawking ¿Ves? ¿Charles? No, es No deberías haber visto eso ¿La ha matado? ¿Qué ha hecho? ¿La ha cogido la cinturita? No entiendo ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero no te gira esa tonta! ¿Yo? ¿What? ¿Me ha tirado la piedra? No, no Yo me voy Se viene abajo Tengo que salir de aquí Ok Que has elegido tú Ser quien dobla Charles Sí No hay botón de saltar Así que espero que no haya Mucho plataforma Yo le desprecio profundamente Y él no sabe que existo Eso es una relación Igual no ha sido buena idea De parte de ellos Echar abajo las miras Igual hemos muerto ¿No has pensado? Pues aquí está aquí el juego ¡Ah! ¡Mi pierna! Ah, que puedo Puedo mirar hacia abajo Pero no hacia mi pierna ¿Te ha hecho pechusqueo desmayo? ¿O no? ¿Tú crees que todavía no? No, no parece Mejor esperarnos A que las causas del desmayo No sean piedra en la cabeza Lo que está bien Es que ver a un señor A que le pegan un tiro en la cabeza Y se regenera Y a otro atravesado No parece que no Se produzca ningún problema Oye, que haya muerto alguien Sí Le digo yo que no ha sido buena idea Por parte de los cultistas Echar abajo la cueva Luz Al fin Pero no era de noche Fuera ¡Socorro! Ahora igual se hemos muerto Capítulo 5 Instituto Riverside Pierce y el agente Bradley Seguen al interuso Hasta el punto de encuentro secreto De una secta En las profundidades De una red de grutas En las profundidades De una red de grutas Subterráneas Bajo el mención Hawkins Allí presencia En una estrella ceremonia Liberada Eh, perdón Liderada por el supuesto Difunto Charles Hawkins Bradley trata de arrestarlo Y pegarle un tiro en la cabeza Pero Hawkins Cuyo cuerpo presenta Varias mutaciones Destripa brutalmente A la gente En un intento desesperado Por huir Pierce queda atrapado A causa de un derrumbamiento Debe ir al instituto Riverside Pues su estado es crítico Me gusta mucho Porque es Charles Hawkins Punto 1 Está vivo Esto no se podía saber Por favor Elf Pikachu sorprendido Punto 2 Ha mutado Esto igual Era un poco más difícil De saber Esto en verdad Pero ha mutado Que se ha puesto Un ojito verde aquí En las mutaciones Concretas No las sabíamos Pero Que iba a ser Charles Desde que vimos El cuadro De la mujer Y demás Ya no lo imaginábamos Y se ha dejado Crecer un poco más La barba Que ha sido lo que Me ha confundido Bueno y la patilla De un lado También se ha dejado Crecer Eso es lo que Me ha confundido Esto es porque Se ha liberado De su peluquero La muerte Le ha liberado De ese sufrir Que digo Que sería buen momento Para dejarlo O qué O no Pasamos este video Que nada Porque no podíamos irnos Sin darle a esto Pero me encanta Lo del Debe ir al instituto Deben llevarle al instituto Preparado otra inyección Hostia estoy muy mal No El énfasis ¿Qué coño? ¿Estamos jugando al blueboard? ¿No? Me levanto Y tengo un hacha Que se transforma En un escopeta ¿Tú o no? ¿Los dos? Está convulsionando Sobrevivirá Es fuerte No sé Ya pensaré En el próximo capítulo Que voces Cuando te despiertes El tema cordular No lo vas a tener bien No ¡Ah! Está despertando ¿Qué? Lo ha salvado Fuller No me puedo levantar No se mueva Pierce Vaya susto Nos ha dado ¿Qué me ha hecho? Quíteme esas cosas Poco a poco Amigo Estaba muerto Él lo mató ¿Seguro que ya está mejor? Estaba muerto Yo también Los dos estábamos muertos ¿Qué está haciendo? Lo siento amigo ¿Qué? No No Pues yo he visto Un pulpo en la cara De la señora Pues ahora me siento Me siento como mucho Sí, me fijo Me siento mucho más interesada En este juego Ahora que ha resucitado El poli ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hombre, pues claro Oficialmente estás loco Loca Le conviene Loca Le conviene a Bueno, todo esto será investigado Acompáñenos senos Sanders No Por favor No puedo irme de aquí No tiene elección Sanders Y nosotros tampoco No lo entienden Si salgo me verá No, no Salga de una vez Por favor No quiero que me encuentre No debería haberme acercado antes Bueno, esto igual lo revivimos En el próximo capítulo Porque esto nos ha guardado Así que Hasta aquí hemos llegado Hemos investigado unas cuevas Y nos han matado Espero que os haya gustado Este tutorial de Investigar cuevas Y hasta la próxima Nos vemos Like y subscribe Adiós